Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo crear un bloqueo de pantalla en CrossCore Core M5. Para esto entramos en ajustes y pasamos a la pestaña seguridad. Aquí vamos a tener el bloqueo de pantalla y en este momento tenemos la opción de deslizar el dedo, pero vamos a quitarlo y para esto tenemos que pulsar ninguno y vamos a ver que lo hemos hecho con éxito. Y para establecer un otro tipo de seguridad vamos a volver aquí y yo voy a seleccionar por ejemplo el patrón y ahora tenemos que dibujar el patrón. En mi caso será así, pulsamos siguiente y ahora tenemos que dibujarlo otra vez para confirmar este patrón. Ahora podemos desbloquear el dispositivo y vamos a comprobar si tenemos activado el bloqueo. Y podemos ver que sí, para acceder al dispositivo tenemos que al principio entrar el patrón. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!